Consejo de seguridad. Nunca viaje con un niño en brazos. No importa lo fuerte que sujete al niño, usted no podrá mantenerlo seguro en caso de un accidente. La fuerza de una frenada puede escapar al niño de sus brazos y arrojarlo al aire, contra el tablero, contra una bolsa de aire que se infla durante un choque, o fuera del automóvil a través del parabrisas o una ventana. O el niño podría quedar aplastado por el peso de un cuerpo o del automóvil en un choque o un vuelco. Los bebés y los niños siempre deben ir asegurados en un asiento infantil.